Rancho Hermanos Díaz se invita el sábado 16 de junio a su gran calipeo y coleadero estilo terra mexicano y para amenizar y alegrar el ambiente llega el Tamborazo La Realeza Tamborazo La Realeza y directamente desde México el grupazo de Sapientes Cumbia Los de Sapientes Cumbia y pisando la tierra bendita y peligrosa del Rancho de los Hermanos Díaz llega pura furia y destrucción con la ganadería del Rancho Cuatro Haces de Zacatecas pero los jinetes consagrados de los ruedos Los Juniors de Guerrero y el animador con más experiencia en el ambiente del calipeo el Apache de Taxco Guerrero La entrada general solo 30 dólares Más informes Área 260-312-0598 o en el 574-217-1453 Celebrando el Día del Padre Coripeos y eventos de América en Indiana te invitan an! an! an!